Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo del 1 al 7. En aquel tiempo, habiéndose reunido miles y miles de personas hasta pisarse unos a otros, Jesús se puso a decir, primeramente a los discípulos, guardado de la levadura de los fariseos, que la hipocresía, nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse, porque cuanto dijiste en la oscuridad, será oído a la luz, y lo que hablasteis al oído en las habitaciones privadas, será proclamado desde los terrados. Os digo a vosotros, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de matar, tiene poder para arrojar a la ajena. Sí, os repito, temed a ese. ¿No se venden cinco pajarillos por dos haces? Pues bien, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, valéis más que muchos pajarillos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy, de nuevo, el Señor nos hace una invitación a cada uno de nosotros, es a la conversión. Se reúne mucha gente alrededor de Jesús. Hay una cosa clara ahí, es que la gente andaba sedienta de escuchar a Él, de escuchar a Jesús. Hoy también hay tanta gente sedienta de encontrar a Dios. Parece que no, parece que hay mucha indiferencia, pero hay sed de Dios. Eso es claro. Y Jesús le habla primero a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. La hipocresía es vivir de apariencias, aparentar lo que no soy, aparentar lo que no soy, vivir de apariencias. Que la gente nos vea que parecemos santos, porque llevamos la medallita de consagrados, la camiseta de la comunidad, porque llevamos el rosario en la mano, el Cristo. No. No es por apariencias, porque el Señor ve todo, Dios lo ve todo, nada hay encubierto que no llegue a saberse. Y si todo se va a saber, ¿para qué escondo yo algo en mi vida? Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Poner nuestra vida con sinceridad en las manos de Dios. Ponerla en las manos de Dios. Poner nuestra vida en las manos de Dios. Ordenar nuestra vida según el querer y la voluntad de Dios. Que lo que yo haga siempre le agrade al Señor. Eso tengo que buscarlo todos los días. Transparencia. Delante de Dios. Delante de Dios, transparencia. Que lo que yo haga le agrade al Señor. Ese es el propósito que cada uno debemos tener. Así vamos marchando y marchando por el camino de una verdadera y auténtica conversión, por el camino de una verdadera y auténtica santidad. No es fácil la conversión. No es fácil caminar en santidad. Pero tenemos que empeñarnos. Tenemos que empeñarnos. Desde Tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!